Les presento el televisor de 32 pulgadas Full HD de la marca LVT. Dentro del mercado nacional, en televisores de 32 pulgadas, Full HD es el más económico del mercado. Es un televisor que tiene sintonizador de televisión digital abierta, es decir que usted con solo conectar una antena ya puede captar cualquiera de las señales de televisión digital del país. Es Full HD y lo demostramos de la siguiente manera. Hemos conectado una computadora y ustedes podrán observar dentro del menú la capacidad de resolución que podemos elegir es de 1920x1080, es decir Full HD. Las conexiones que tiene este televisor disponible son HDMI, tiene tres cuartos, un USB, conexión VGA y FCA para audio y video. La garantía de este televisor es de un año. Somos, como empresa, hemos armado una logística que damos soporte a todo el país a través de OCA, quien se responsabiliza de retirar el televisor del domicilio del usuario hasta nuestra planta, repararlo y luego devolvérselo a su dueño. Todo esto sin cargo y bajo responsabilidad de nuestra misma firma.